Vale, pues... ¡Hola! Bienvenidos a los fans de The Game Estamos aquí... ¡Uy! ¡Qué susto! Me ha dado mi infilia Estamos aquí en Final Fantasy XIV Creo que este es el capítulo 19 Si mal no estoy, de acuerdo Y vamos a acabarnos el juego Si todo sale bien Bienvenido, Roberto Piccoli de los tiones Como oficial de comunicaciones Debo darte tus órdenes Y darte guía en las siguientes misiones Tu primera misión es infiltrarte en Cape Westwind Eliminar el prefecto... ¡Ah, es verdad! Hay que matar al primero al Ritarian, este Todas las unidades participantes Están ahora en posición Y esperan tu llegada Por favor, procede al punto de inicio Esta es la primera parte De nuestra apuesta Para purgar el reino de la amenaza garliana Y rezamos todos por tu bienhacer Voy ¿Por qué me salen? Ah, vale, este es otro Lee, mándame un WhatsApp cuando llegues a Castrum A Castrum Sentry, ¿no? O sea, al... Al segundo No a este Porque este es el... Este es el otro Vale No creo que se refiera a este Ahora es matar al Toritos ¡Hola! Así que todo es Roberto Piccolini El líder sin miedo De esta... De esta... Unidad de anteriores de élite Tenemos que estar esperando Nuestros hombros de la vorágine Reportan que Ritania Sanasvinia Envió a... Dejó... Castrum Oceans Hace una campana Y bastante seguro Un convoy de naves imperiales Han aparcado justo aquí Eh... La... La similitud es tal Que no es... O sea, parece tanto Que nuestro objetivo estaba Look is high Vale, sí Que parece Que hay como una alta posibilidad De que parezca De que nuestro... De que nuestro objetivo Estuviera en una de las... De las... De las pajeles Y hemos enviado a Scouts Para verificar su presencia Antes de pegarle El primero matamos al toro El toro Ritanin En... Castrum Como se llama esto Comandante de todas las unidades Eh... Reporte de estado Recuestado Este es Antilleon 1 El... El objetivo No ha sido visto Ah, no está aquí A lo mejor Aquí Antilleon 2 Eh... Igualmente No hemos visto el objetivo Antilleon 3 aquí Antilleon 3 aquí No tenemos nada No hemos visto nada Antilleon 4 Nada de reportar Un momento Olvida el último mensaje Hemos visto el objetivo Lo repito Objetivo avistado Objetivo avistado Como he dicho Entendido Mantened la posición Si Si Atención a todas las unidades Aquí el teniente Litenant es capitán Teniente Sol... Soldado No, soldado es private Litenant es comandante No lo sé Aquí Litenant Albert Cotter El primer paso De la operación Arcon Empieza con nosotros Eh... Si caemos aquí Toda la... Toda esperanza De victoria Quedará perdida Esto no es una... Esta pequeña Pero... Eh... Que creemos En todos vosotros Así que creed en vosotros Y juntos Eh... We will blaze A paro Vale, sí Eh... Tendemos a nuestros hermanos Y hermanas Crearemos múltiples Eh... Distracciones Y dispersaremos A los enemigos A la guarnición enemiga Eso te dará una oportunidad De romper sus defensas Ve ahora Roberto Y tráenos la cabeza De Ritadín Tiene que mate a una persona Que Ral Te dé fuerza Comenzar Eh... Maniobras De... Eh... Separación ¿No? Así del rollo ¿Qué te voy a hacer? Ah Está para allá ¿Dónde coño es? Ah, vale Esa de aquí arriba Hostia Vale Que bien escondido estaba ¡Ah! Dios, esto me recuerda Cuando jugaba en Minecraft A... A la de destruir el núcleo Que entrabas corriendo La... Esta enemiga Esperando que no te pillaran Hostia Hostia Tremendo limo Nivel 50 ¿No? Ah 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 Hostia Es el que falta Parece que tenemos invitados inesperados Ahora que... ¿Dónde te he visto antes? Ah, por supuesto El hombre que se cayó del poderoso titán Él es el asesino de Icon De Iconos Ya veo La... Conmoción Sin... Eh... No sé lo que es Es una diversión Permíteme Eh... Hacer una... Eh... Adivinanza ¿No? Adivinar Eliminándome Eh... Esperas Eh... Minar ¿No? Como desmotivar Lo... El... Las guarniciones de occidente Una estrategia vana Eh... Este pavo me va a pagar Quiero decir Este pavo Por mucho piro y eléctrico Este pavo llega y me coge así Y me aplasta como una mosca O sea, si este men viene Me coge y me aplasta Me... Me hace papilla Quince años Eh... Desde que Lord Van Baezar Eh... Puso el primer pie en Eorcea Y sus... Ambiciones del reino Se queman Eh... Más... Arden ahora más que nunca ¿Qué te... Que te... Que te alimenta ¿Qué alimenta a ti? ¿No? ¿Qué mueve tu convicción? ¿El deseo de llevar a la gente De alejar a la gente De su sufrimiento? Las tierras que... Ha conquistado Fueran todas Besset No sé qué es Besset No sé qué... Problemas con problemas Pobreza Hambre Eh... Strife es disputa Y loneliness No sé lo que es Como decadencia Mi hogar No fue excepción Vale, sí Las tierras que él ha conquistado Estaban en la puta mierda Mi hogar no era una excepción Eh... Si mi señor no hubiera llegado Y tomado Reclamado para el imperio Eventualmente Se hubiese destruido a sí misma Pero Debajo de Su liderazgo sabio Mi gente Eh... Disfruta ahora Una paz y estabilidad Como nunca lo había Eh... Conocido Y solo desea El seno De people No sé qué es Bajo su Mandato De orcea Estará libre De... De los Grilletes Aqueles grillete Los grilletes Que lo Que lo Doblegan Los Es... Doble... Grilletes de la falsa fe No habrá líderes débiles Que me guíen Erróneamente A las masas Ningún icono Para sangrar Eh... Para hacer sangrar El reino La verdadera paz Reinará Y la gente Será libre de vivir Sus vidas Sin ninguna Persecución O presión Eh... Dudas De la verdad De mis palabras Te... Apuesto Que me mires No soy Hijo de ningún Garniano Yo Y aún Lord Lord Van Baelsar Me dio Como mucho poder En mí Él mide un hombre No por su nacimiento Pero por su valía Aún mola este plano Eh... Ese es su sentido De la justicia Como incómodo Tiene que ser Diva esto en la cara Por la gracia De su excelencia Este aquí Eh... I am here I was born to be Upon the field of battle Así que Fui para ser guerrero Me ha dado una causa noble Para luchar Y adversarios Eh... Válidos Para derrotar Dios Me va a partir el culo Eh... Eh sí No me gusta Alzar mi acero Sin necesidad Pero Si eres sordo A esta razón En el nombre De Lord Van Baelsar Yo Ritalina Sarvina Eh... Juro Juro Eh... Destro... Derrotarte Gente Soy un mago Quiero decir Vale, si se puede esquivar Lo puedo hacer Que mardo ¡Uuuh! 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 ¿Cómo mola esta canción? ¿Qué pasa ahí? ¡Uuuh! ¡Me ha hecho un counter Vale, tiene un counter ¡Uuuh! ¡Duérmete re puto! ¡Hostias! ¡Uuuh! ¡Uh, chaval! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! Vale, a ver No, 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 no Hemos dicho normal Vale, a ver, problema Este mameluco Hace dos áreas en el suelo que son Gigantescas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguarta! Por ahí ¡Ah, el escudo! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado ¡Ya! Se ha ido Vale, 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 vale Técnica Técnica es que suelta las dos, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, lo sabía! Vale, técnica es que hace eso Vale, cuidado lo vuelve a hacer, ¿eh? ¡Lo sabía! ¡Uh! Cuidado Hostia, mi vida ¿Cuándo me ha quitado tanto? Alguna movida tocha me he comido Sin saberlo Vale, sabía que eso venía Vale, sabía que eso venía ¡Ah, te voy pillando! Vale, poción Vale, cuidado Vale, cuidado ¡Oh! Chos, 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 chos Vale, salvado ¡Uh! No, 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 no ¡Ay, Dios! Uno golpe Vale, vale, vale No pasa nada Curamos Recuperamos, recuperamos Eh, vale, cuidado Va a usar su poder Cuando se va al centro va a usar las dos Vale, ya se ha clavado Eh, vale, cuidado Vale, se generan dos explosiones Ok, ya las veo, son esas dos Vale, 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 se puede esquivar, es muy fácil Es muy fácil Vale, dos explosiones Vale, perfecto, nos vamos por aquí Vale, fácil, 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 fácil Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vale, un rayito por ahí Uy, cuidado Uy, no el escudo Cuidado Vale, detrás Vamos a poder echar, recuperamos mana Uy, cuidado Uy, cuidado Vale, curamos Nos sobra, nos sobra, nos sobra Vale, un rayito por ahí Cuidado Vale, cuidado Ok, perfecto Está claro, está claro No ha ido al centro Así que todavía no va a hacer eso Uy, cuidado Oh, cuidado Vale, un rayito por ahí Te lo comes Sí, mana Recuperamos Oh, ha ido al centro Cuidado Vale, doble explosión Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, a salvo Vale, volvemos al fuego Vale, doble explosión Nos venimos por aquí Vale, a salvo Uy, uy, uy Cuidado Cuidado, cuidado Ostias Oye Oye Oye, loco Oye, hermano Ay, 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 ay Que no llego, eh Dejenos ayudarnos Mi señor ¿Cómo que ayudar? Mi señor Curra, eh Loco ¿Qué dices? ¿Pero y esto? Oye, no puedo contra estos, eh Oye, hermano Oye, hermano Joder, que me sigue disparando Camaradas Camaradas Tiene usted un grave problema, eh Uuuu La vamos a tener Corre Corre, corre, Vecto Maldita sea, corre ¡Ah! ¡Ah! Me aplastan, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Hay uno menos Vale, curado Uno menos ¡Uh! Cuidado Hombre, solo queda uno Ven aquí Te voy a arreglar las puntas ¡Ah! Se despierta enseguida Luego ha venido otra fase Del tonto este, ¿verdad? Ni te se ocurra levantarte Amigo, no Ni te se... No, eh ¡Eh! ¡Tate! No No ¡Eh! No ¡Eh! ¡Ah! Lo hizo Se levantó ¡Ay, ay, ay! ¡No, que me he equivocado! ¡Uh! ¡Madre mía ¡Qué golpe! ¡What! ¡¿Pero qué?! ¡Madre mía, está a tope, eh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Vale! ¡Uy, uy, 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 uy! Estoy muerto, estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Está no lo paso, está no lo paso, está no lo paso! ¿Qué son estas áreas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que se ha mirado al medio, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Ha sacado cuatro! ¿Otra vez? ¿Entero? ¡Guau, chaval! ¡Fua! ¡Qué perecita, eh! Es que ha tirado varias a la vez que no podía esquivar, ¿eh? Pero sí, el peor es el de las cuatro de esas ¡Ay, el escudo! ¡Ay, no! No lo he visto Vale, centro Nos venimos aquí ¡Ay, ay, ay! Que estoy dentro Centro otra vez Por aquí ¡No! Tengo mucha vía, tío ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tira el rayo Ni de igual No Vale Pelotazos Ha ido al medio Cuidado Bueno, no ha ido al medio Sino que ha venido por mí Vale, ahora ha ido al medio Tengo las dos Recuperamos maná ¡Uh, cuidado! Ha generado dos, ¿eh? Pero estoy muy cerca Vale, estoy bien Cuidado ¡Ay, ay, ay! Que me da ¡Ay, no! El escudo ¡Uh, me la comí! Tenía hechizo Me he ido a lanzar ya Vale, ya No pasa nada Aguantamos Aguantamos Vale Hecho Ahora bien sus amigos Aguantamos Recuperamos 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 Nos vamos Vale Recuperamos maná Rayo para todos Recuperamos Recuperamos Maná y vida No pasa nada Maná y vida Maná y vida Maná y vida Rayo para todos Esto es gratis O sea que bien Vale, fueguito para todos Rayo para todos Fueguito para todos Un poquito para todos Vale, echamos para atrás Echamos para atrás Echamos para atrás Recuperamos maná No, cuidado Recuperamos 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 un poco Un poquito para todos Aquí falta un rayito Uh, cuidado Uh, vale Recuperamos Vale, un poco más de curación Rayito para todos Vamos a pegar 18 segundos Para curar Esto no les da a ellos No creo Vale, dispárame Ahí Cuidado Vale, cuidado Vamos a matar a uno solo Hostia, se lo cargó a él Vale, vale, vale Ahora es correr Recuperamos toda la vida Y vamos para allá Ahí se me va a morir el rayo Vale, no pasa nada No se ha muerto, eh Vale Quiero gastar una poción Y recuperar Hasta poder tener Una poción a mano Sí, sí Voy a correr Voy a huir de él Ay, no tendría que haber gastado esto Vale Un rayo gratis Y ya estás Vale Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Es que me va a reventar Tío O sea El peor ataque Es el de AC Que el que hace 4 Hay que estar atentos a ese Madre mía Este es el que paraliza Vale Hostia Vale Paraliza y luego hace esto Es que no quita poco Tío No quita poco Quita mucho Vale Va a hacer algo Va a hacer algo chungo Va a hacer algo chunguísimo Vale, vale, vale Cuidado Primera esta de proyectiles Ah, vale Tira varias de proyectiles Tío Uf ¡Ay, Dios! Son un montón ¡Ah! Me salgo Vale, estoy a salvo Vale, cuidado Cuando se vaya al centro Se va al centro Vale, cuidado A ver dónde las tira Vale Ahí, ahí, ahí Ahí está el hueco Aquí está el hueco Vale, siempre hay un hueco Ahí está Solo hay uno Vale, se puede ver Se puede ver Es difícil Pero es visible Eh... Aquí Hostia Cuidado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Vale Estoy nervioso, tío Cuidado Vale Bien Perfecto Vale Vale, a tope de vida Semana Poción cargada Vamos, perfecto Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale ¡Oh! ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale Vale, por aquí falta un rayo ¡Ay, ay, 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 ay! Vale La furia del fuego infinito Vale Ondonada de cohetes Son tres hondonadas Vale, nos salvamos por aquí Son cuatro hondonadas Más esto Perfecto Salvado No hace nada más Cuatro hondonadas de cohetes Más el... Más el otro Salvado, 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 salvado ¡Uh! Vale, centro Centro, eh Vale Eh, aquí Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Estamos bien puestos Vale, centro otra vez Eh, es al otro lado Es al otro lado Corre, 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 corre Uf, salvado ¡Uy, eso es nuevo! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, curamos Vale, no hace falta Pero curamos, curamos, curamos Tranquilos, tranquilos, tranquilos No se duerme Es imposible dormirle Bien, no pasa nada Oh, vale, cuidado Fuegazo Vale Hondo nada Segunda No Oh, cuidado Poco maná Poco maná Poco maná Recuperamos Recuperamos Bajen de rayo ¡Oh! Vale, hondonadas Primera hondonada Segunda hondonada Vale, ya la veo Ya la veo ¡Uh, tercera! ¡Uch! No voy a llegar ¡Uh, me la como! Vale, salvo ¡Vámalá! ¡Toma ya! Por favor, más fases no, eh ¡Uh! Huele a victoria ¡Uf, uf, uf, uf! Durísimo, eh Te pone triste Haber matado a un ser humano Quiero decir ¡Oh! Está vivo ¡Oh! Eres más fuerte De lo que pensaba Ni se te ocurra No 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 Stop 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 ¡Oye! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Oye! ¡Oye! Literalmente estoy tirando todo lo que veo, eh ¡Oye, loco! ¡Hermano! ¡Pero mira mi vida! ¡Oye! No me puedo mover, tío Tío Tío, me parece ¿Y esto? Quiero decir ¡Chico! ¡Oh, no puedo! Oye, me parece tremendo, eh ¡Joder! Me parece súper injusto, eh Súper injusto Pero brutalmente injusto O sea, es, o sea, es, o sea, es, es, es terrible Pero escúchame 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 Buah, lo voy a poner un fácil Porque, básicamente porque paso de volver a hacer la, la siguiente fase O sea, paso de volver a hacer el combate entero, tío Quiero decir Quiero decir ¿Qué haces? Si es que te pega todo el tiempo ¿Puedo ponerme más pociones? No, no puedo poner Me puedo poner pociones normales Pero es que, es que leche Me cago en la leche No tengo manera de curarme, ¿no? A ver esto Pero, o sea, está todo el rato, tío Ah, que me pegan Bye Me están ayudando, eh, mis camaradas Me están ayudando, eh, mis camaradas A tomar por culo Me lo pongo en fácil Paso de repetirlo otra vez Es normal No tengo que demostrarle nada a nadie He demostrado que puedo vencerle Pero la tercera parte Eso es una carrera de DPS No puedo ganar O sea No puedo ganarle una carrera de DPS Es tremendamente injusto Ni que tan siquiera le pudieras cortar O algo el ataque No parece que le puedas cortar De ninguna manera Es una carrera de daño Pues me parece muy mal Pues me parece un combate chulo Pero esa tercera fase Es súper injusta Ah pues espera El escudo Eso es el escudo Por suerte parece que el Notas anuncia sus ataques Vale, centro Estoy bien aquí No me hace casi daño No se nota que es tan fácil ¡che de la No se nota Y La Pa-dapa-dapa-dapa Uh!! ¡Suscríbete! Ah, vale. Ahora es cuando se pone en modo berserker, ¿no? Sí. Ah, aquí ya te anticipaba en lo de la fase de puro daño. Qué poco que te quita, ¿eh? En el modo fácil. Quita nada. Podría sobrevivir hasta las macro hostias. Es que no me gusta porque fácil es muy fácil, ¿sabes? Quería hacerlo, pero es que esa tercera fase me parece un coñazo. Definitivamente fácil es muy fácil. Me va a curar. Venga, a ver. Tercera. Bueno, realmente era la cuarta la jodida. Ahora sí me lo quiero esquivar. Me lo quiero... Eso no estaba cuando jugué yo. ¿En serio? ¿Esa fase? ¿O ese combate? Yo sé que la niña era el globo. ¡Ah! Hoy me ha metido parálisis. ¡Hostia! A ver, los misiles. Cuidado. Tercera hondonada. ¡Oh, oh! Estoy en mal lugar. Uf, vale. Salvada. He hecho bien en esperar en el área de ese ataque. Vale. Ahí viene la buena. Vale. Vale, por aquí. Ahí viene otra. Bomba tartaria. Se llama esta movida. ¡Oh, yo, yo! Cuidado. ¡Oh, yo! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, yo! Mira, te dice cuánto tarda el ataque Lo cual está muy bien No me había fijado Parece importante, eh Para bosses futuros Aprenderse a ver cuánto tiempo tarda el ataque En salir y tal Lo en todo da un poco de igual, pero Vale, misiles Mayitech Cuidado Vale, me he puesto el sprint a tiempo Tercera tanda Ahí está A salvo 49 minutos llevo con el Con el manurrián este Y luego me queda Artema y la jabrea Olvídate de hacerlo esto hoy Lo haremos otro día Oh, cuidado Mierda Eh, fuck, ¿dónde está el lugar seguro? ¿Aquí? No sé, vale ¿Se ha muerto? Se ha muerto Mal porque no tengo mana ¿Cómo? The scene cannot be skipped Cerraré pa' mucho Ese pibe era un trial De 8, ¿verdad? Lo que antes era un Kev Westgreen No sé de qué habláis Hablan de cosas Complicadas Este tío antes era una Un secundario Bueno, a ver Es tan fácil Es carrera de daño Empezamos con hielo Para recuperar mana Ah, vale, no, mira Estamos en fuego Vale, pues fuego Vale, poción cuanto antes Y así optimizamos Rayo y hielo Tampoco salgan Optimizamos mana 22 de electro Vale, otro poderoso Vale, sí, aguantamos Se gana, se gana Ha sido fácil Congelamos Cambiamos Rayo Poción Juego Y ya está Que mal, tío Me gustaría haberlo pasado En el primero En el try Que lo he hecho bien Pero bueno Perdóname Te he fallado Lord Van Belser Si no fueras tan reputo Terrible ¿Qué significa Pant, pant? Pues yo leo Pat, pat No me cuadra Salud El transportador Magitec Roberto ¿Estás ahí? Hay nuevas de Que hay sobre Ritalin ¿Ha caído? Con su Con esta Con este No, no sé lo que es Con esto tal Nos han mostrado Las semillas De la victoria final Ole La desaparición de Salud Presagia El final De la Tirania Del Imperio Ritalin Sasarvina Ya no existe Siguiente fase De la operación Arcon Comienza Hurra Soy yo Parece que Lo has hecho otra vez Roberto Rise Atancra No sé qué es eso Me temo que No tenemos tiempo Para saborear la victoria Todavía hay cosas De infiltrarse Encastro un meridiano Y destruir el arma última Lo sé, lo sé No hay descanso Para No hay grifte No he estado fin Vale, deja de sentirte mal Por ti mismo Vale ¿Cómo te pasas esto? Llegando Subiendo a nivel 50 Y optimizando Tus Tus movimientos Pero es que chico O sea Tenía lo que tenía Mira Heidalin Tus Minions Heidalin El El bueno El señor mayor Que salvó el mundo Tus Minions Han venido aquí Trayendo la luz Sin embargo La puerta El vacío Ya se mantiene abierta Pronto la oscuridad Lo consumirá todo Y Te arrodillarás Antes Ante el verdadero Dios Ja 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 Papel más bien hecho El prefecto Asesinado Por desgracia Si mi señor Y Por la mano Del Eikon Slayer Si el centurión Si el centurión Que sobrevivió Al ataque Así lo cree Ritan Ritan ¿Dónde estaban Sus hombres Cuando Cuando se enfrentó Al enemigo Huyendo Como su Comandante Como su comandante Mientras su Comandante Luchaba Hasta su último Aliento Si es así Si es así No puedo hablar Por ellos Mi señor Mil perdones Mi señor Pero hay más La vorágine Ha atacado Castrum Occidents Mientras tanto La flota Carmesí Se mueve A Castrum Marinum Así que Esa es su respuesta Hay algo siempre Que pienso Que es muy Equivoco En los super maros Con armadura Porque Tú no te vistes Una super armadura Si no vas a la guerra O sea Quiero decir Esto que te cuesta Ponértelo dos horas Bueno pues Te lo pones Pero no te lo pones Todas las mañanas No luchas todos los días Pero bueno La fantasía igual Muy bien Les destruiremos Como destruiremos Los iconos Avanzar Y mostrarle La futilidad De su resistencia Estos dos van a ser Unos hijos de puta Que lo flipas En comparación al otro Uno te encadena Y la otra te da Eso manta de palos Uno va a atacar A distancia Y otro va a atacar Cuerpo a cuerpo Lo cual va a ser La verdadera Movida Señor Piccolini Tus deudas O tus deudas No sé qué Este día Nos han inspirado a todos Con la muerte Del perfecto La operación Arcor ha entrado En la segunda fase ¿Dónde estabas tú Cuando todo pasó? Le digo al Mólvol Mientras hablamos La vorágine Destruye Castrum Oceans Y Castrum Marinum Y al este Black Shroud De oro de tuinade Vale, sí Has hecho mucho Para lanzar nuestra causa Haciendo Grandes logros Dignos de una canción Pero nuestro plan Es Si nuestro plan Es Vencer Se requiere más de ti Hazme saber Cuando estés Todo Te has todo preparado Y La siguiente misión Pues va Me voy a poner esto ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Que den por culo a esto No, claro Pero quiero Esta A ver un momento ¿Cuál es la mejor? Sin ser esa Joder Es que más 50 Pero es feísima Pero es súper fea No quiero llevar esto Es súper fea ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo lanzar algún glamour Para que se parezca A A Sí Quiero esa No Esa no es así Es El A Esta Con No se puede Stackear Ah, vale Porque ya Eso ya tiene Un glamour ¡Ay! ¡Qué pereza, tío! Cago en la puta Madre de oros Me niego A ir así Por la vida Es feísimo Pero necesito Las Los Los El poder este No, yo no quiero ir A Linsa A Lominsa Lo mío está En No, Zalalán ¿Dónde estaba Mi movida? No, era Linsa Era aquí ¿Era aquí? ¡Ay! ¿Dónde está El sitio este, tío? La otra Gridania ¿Dónde está Gridania? ¿Era Coerzas? ¡Ay! Por el amor De Cristo Bendito ¿Dónde cojones Está Gridania? ¡Ahí! ¿Qué cagón? La pregunta es ¿A esta ropa Le puedo poner Un glamour? Si no Debería ser capaz Perdón ¡No! Yo no quiero eso Que también por culo Esto quería yo A ver si me acuerdo Cómo se hacía esto Esto es un Cada vez Esto es un Un verdadero infierno Vale Aquí no me dejan Las gafas Ah Aquí tampoco ¿Por qué ahora no? Te juro que esto Esto es tan poco Intuitivo Que me duele Que ahora las gafas No valen Ah Porque llevo La capucha Claro Porque la oficial Lleva la capucha Entonces Como la que me llega La capucha No puedes llevar El aspecto De las gafas Sobre nada ¡Oh! ¿No le puedes Quitar la capucha A la ropa? Me parece un desastre Eso, eh Vamos a hacer una cosa Ya está ¡Hala! Más o menos Para, 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 pam No Eh, ahí Vale Podemos ir en Con esto Esta es la misión final Ya sí que parece el final Pero el final Van a ser Lo mismo Tres bosses O sea que A lo mejor es un problema Empezar ahora A ver Voy a ver Cuanto me queda Porque a nada Me pasa una guía Muy buena Wait Está en ello, eh Eh, ahí Para, 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 para Nivel Aquí A giro in need Communications officer Ah, pues todavía Ha quedado un huevo de cosas Tío A giro in need Hear some fire Rock de castrum Que requiere nivel 50 Que es castrum meridianum Y ultimate weapon Que requiere el planetorium Que pues aún queda, tío Claro, es que Black wolf ultimatum Y operation arkon Son larguísimas Bueno Vamos a hacer esta Creo yo Y Y lo dejamos Por ahí Es que si no Tengo Cajones de armas De esto No, verdad La fase 2 De la operación Se presenta Nuestros hermanos y hermanas De la vorágine Eh, mantienen sus posiciones Contra las fuerzas garlianas En Viran Y el mar Rotano Tercera fase Empezará Así que tienes que Ir al campo una vez más Ay, lo que mono Les llamas inmortales Eh, golpearán en castrum meridianum Pero Por una manera Eh Maniobra dimensional Diver Ah, vale Distracción Mi lectura rápida Mientras los garlianos Están atrapados en batalla Debes infiltrarte En el asentamiento Y apagar El equipo magitec Van a estar estos dos ¿Verdad? Stay in point From the mission line Inside the casting Meridianum In the north En Sanalan Vale Tienes que ir ahí Vale Párate en el campo Oblefog Donde nuestros Está Está Ah, vale Va a ser como Ve primero aquí Y luego ya te Te harán la misión Uff Bueno O sea, esta es cortita Entonces solo quedan Como cuatro O así O sea, yo entiendo Que te tocará Esto de aquí Luego armar tema Y luego la jabrea En ese orden Pues si la cinemática Es larga Lo dejaremos Para otro día Soldado Piccolini Es una Darte la bienvenida Al campamento Bluzog Hablando logísticamente Estamos listos Para marchar A Castum Meridianum En el momento Que haga falta Sin embargo Mientras nuestras tropas Están aquí En cuerpo Sus mentes Están En todos sitios Están en cualquier lado Los ánimos Como tú Como tú Caminando entre ellos Among them Quizá reavivemos La llama Las de sus almas A ver esto Un arma de mierda Bueno De 47 De hecho De hecho esa arma Es nueva Es nueva Es nueva Mírala No es el Arma Pantapájaro Esa que tenía Vale Espera ¿Es esta la misión? Si Hears on fire Te apunto Dirían 50 Sargolaos y Piccolini He mencionado Que esperábamos Que Alzaras Los espíritus De los hombres Y mujeres De nuestra guarnición Te preocupes No es necesario No es una tarea necesaria Laboriosa La que te pedimos Simplemente queremos Ver a un héroe Que camina Sin duda De servir Y alzar la moral Así que Te pido esto Ve a la planta De procesador De Cerumen Cerelu Cerumen Claramente Y dile al General Raban Una vez que has llegado Y Corre Piccolini Nuestras tropas cuentan Contigo 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 Ah Vaya Me callo O sea Que con la U Me salen las misiones Estas A pesar de todo Eh Uy Me apetece pagar el juego Me apetece Comprarme La versión Que toca Pero como puedo Seguir jugando Hasta Heaven's War Sin pagarlo Yo seguiré tirando Ese modelo de negocio Es curioso Eh El que El Puedas Eh Tener tu juego Base Que son Tantas horas de diversión Completamente gratuitas Porque sabes Porque sabes que La gente va a seguir Comprando las expansiones Y pagando la mensualidad La gente que de verdad Le interesa El juego Eso mola Hostia que había una movida Por aquí Este Tenerito lo tengo cogido Ah no pues si Si lo tenía No lo había visto Perdón Bueno Si se celebre Que nos ha traído Ah vale Si Raban Se ha cargado El perfecto Está bien tenerte Con dos otros Amigo Como puedes ver El ambiente En el campamento Es turbio Y Bueno es turbio Esperaba que tu presencia Lograra Alzar un poco Los espíritus Por desgracia Parece que Muchos están muy ocupados Eh Ahogándose en miedo Y auto Auto Como se dice Auto Lamentación No es así Auto Si no Sinónimo de auto Lamentación Y ni siquiera Se han dado cuenta Que has llegado Te puedo pedir Que des un par De vueltas Por ahí Y les des un par De palabras De valor A esos hombres y mujeres Cuyos espíritus Flaquean Eh Lo haría yo mismo Pero Estoy bastante seguro De que Porto más peso que mi Una vez que He visto a los otros Ve Y haz lo mismo Por el Stein No importa lo que Diga El soldado También necesita Un poco de ayuda Créeme Vale Hay que animar a la tropa Me voy a que llegar A si le digas Una hostia Literalmente Un Unos Dijeras Eh Mueve el culo Payaso O te mato yo mismo Ah Ah Se la sopla Se la sopla Ah vale Que tengo que Que tengo que Que es esto Oh Espera que Le ha cao ¿Y? Estas como animándolos Tus gestos me han de vuelta Reanvivado mi propósito Héroe o no Tengo que luchar Cerca Para proteger El reino Wow Esto ha sido Desalentador Realmente Literalmente Es como Le pegas O sea Le das un golpe En la boca Le dices Arriba Ahora O te mato O te mato yo ¿Me has visto? ¿Has visto lo chiquito Que soy? Pues yo he matado A un super soldado Envuelto en armadura De fuego Te cojo Y te Desorino Yo solo Mira como son lucha Esos dos Wow Los guardianos No son tan Terroríficos Como tú Preferiría luchar En una vanguardia Mientras estoy desnudo Que en el día De mi nombre Con el día Que vino el mundo Hostia Y este un Madre mía Este me lo como ¿Eh? ¡Aaah! No sé ¿Ese qué? I break my fast No sé qué es eso Eh, sí Tengo Vale, sí Que quito mi hambre Con garleanos Y ahora mismo Tengo mucha hambre Ah, vale Me mareo Eh Ahí Ah, vale El Edestein Este Ah, vale Que hay que hacerle también En la movida Que soy súper chiquito No, no se pueden tomar En serio Vale Sin darme cuenta El fuego de la resolución Eh, ha crecido Gracias a ti Eh, arde rojo Una vez más Eh, vale A victoria Debercia Tengo que elegir Sopla Pero que hijo Pero que hijo de puta Eres Pero que hijo De puta Eres Bueno, da igual Lo vamos a hacer otro día Otro día me paso el juego En tres horas seguidas Pero hoy ya llevo Es que en 45 minutos No me voy a pasar De las nueve Tengo que irme Así que ¡Otro día! ¡Hala! Se acabó Otro día más Estoy en lugar seguro Así que La del próximo sesión Bueno, a lo mejor Fuera de cámaras Eh Subo de nivel Un poquito Pues que no sé Qué misiones hay por aquí Para subir de nivel Quiero decir ¿Hay por aquí alguna misión? Vamos, va Vamos a hacer una Chimplona Si es que me queda nada Me quedan 20.000 No debe ser nada Y podemos empezar El siguiente episodio Con la Es que son 6.000 Es que no me va a dar Me da un mejor sombrero Pero Bueno, pues estas misiones Son facilitas Claro, pero esto Lo mejor es hacerlo Lo mejor es hacerlo Con la misión esta Súper poderosa Que te da un montón De experiencia Entonces prefiero Hacerlo otro día Pero bueno, que sé Ya que he empezado Esta movida Voy a terminar ¿Dónde? ¿Cojones? Ah No me ha aparecido ningún bicho Y ya digo, podremos hacer la misión final De mago negro, que es un poco la gracia Que bicho tú Uy, me ha dado Ah, se murió Ya digo, pues suerte, estas misiones no, tampoco son La repanocha Me quedan 25, ¿no? Sí, 25 Bueno, 24 Y este me da 5, así Un 7 Me quedan 17 Podemos ver las... Ah, a ver, ¿qué más me cuentas? Otro 7 Va, a ver qué movida quiere este melón Y otro que tal Las voy a hacer porque mira Porque total Slay a grenade for his claw Misiones complicadas ¿Qué propósito tienen estas misiones? Es decir, aparte de lo que estoy haciendo yo Que es subido de nivel ¿Cuánto le queda a esto? A esto le queda nada No me da experiencia Porque no estaba presente Cuidado, eh Basiliscos nivel 9 Hostia, un arman Tienen brazos Sus hermanes nunca han tenido brazos A dudas Ah, vale Que hay que matarla Ya está Por un momento pensé que habría que Atraerla o algo A un sitio Como era lurk O sea, hay que simplemente llamarla Pensé que habría que atraerla A un lado o algo similar Sin bonus Sin bonus de qué? ¿Experiencia? No me da pena esto 10 Quedan 10 Ay, puta Este aquí arriba Se multiplicará esto Me ha quedado un 17 Este me ha dado 7 No, no sé Las de las misiones No se multiplicarán No, me ha quedado nada, tío ¿No queda alguna misión de mierda? Que sí, que me da igual Tres Quedan tres Dame Dámelo todo, marmita Nivel 50 ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Me da igual Lo hago Voy para allá Vamos Sivel 50 Babies El siguiente capítulo Lo empezamos terminando La misión de Mago Negro ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Hablar con los soldados injureados Ah, ahí Ya está bien Está perfecto Bueno, ahí te quedes Mierda Este me la va a liar Nooo Uh, conseguido Ah, no Ha fallado Pensé que llegaba Dos me quedan Malditos Malditos Garrianos Ah, así Qu review Y Ah, no 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 ¡Venga, a nivel 50! Es todo mierda, tío. Todo lo que no es del discípulo de la guerra es mierda. ¡Pam, pam, pam, paráaaam! ¿Esto? ¡Ah! ¡Qué guay! Que te transportas a un aliado. Bueno. ¡Bueno! ¡Nivel 50! ¡Hala! ¡Se acabó! Otro día más. Mañana... O sea, mañana no. A ver si esta semana... Que no creo. La semana que viene no sé si voy a poder. Porque tengo umbral y tengo cosas todos los días. Pero bueno, la siguiente ya seguro que consigo un hueco para pasármelo. El 26 o el 27. O sea, un día de estos me lo termino y se acabó esta movida. Bueno, jugaré en Heaven's World, o sea. Pero en YouTube se subirá mucho más tarde. Está guapo, ¿eh? ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!